Abre tu corazón, abre tu corazón a Él, ven Inquita a alguien, dile Antes no nos estamos, ven Ya que la madre está en Dios, ven Una vez más, ven, es hora de la rave Ven, abri tu corazón, ven, a ti su nombre santo, ven, a ti la majestad. Ven, abri tu corazón, ven, a ti la majestad. Ven, abri tu corazón, ven, a ti la majestad. Ven, abri tu corazón, ven, a ti la majestad. Ven, abri tu corazón, ven, a ti la majestad. Ven, abri tu corazón, ven, a ti la majestad. Ven, abri tu corazón, ven, a ti la majestad. Ven, abri tu corazón, ven, a ti la majestad. Ven, abri tu corazón, ven, a ti la majestad. Ven, abri tu corazón, ven, a ti la majestad. Ven, abri tu corazón, ven, abri tu corazón. Ven, abri tu corazón, ven, a ti la majestad. ¡Gracias! 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 Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, tu preciosa unción. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, estamos esta mañana aquí glorificando el nombre de Jesucristo Hemos venido con un corazón dispuesto para decirle que le amamos Amén Le damos a Jesús esta mañana Gloria a Dios Un poquito más de monitor para nosotros Más de monitor Gloria a Dios ¿Lo escuchan bien atrás? ¿No? ¿Sí me escuchan bien? Sí Solamente es más monitor acá Gloria a Dios Ahí está mejor Gloria a Dios Sí, aleluya Gloria a Dios Aleluya Bueno, nos saludamos a todos Estamos saludando a la esposa de nuestro pastor, el hermano Valdemar También a todos los hermanos, a los ministros, Dios lo bendiga Gracias por permitirnos cantar aquí en esta linda congregación, la cual hemos aprendido a amar y a querer Gloria a Dios Somos de Cali, Colombia y estamos hace algún tiempo, unos 15 meses aquí en Estados Unidos Asistiendo a dios Donde en este accedidos, mércoles, a la iglesia, el hermano Valdemar Castro en Dios, nosotros hemos hablado por haber tirado en el viernes un mensaje en el segundo dia No hay nadie como Dios tan importante para mí. O si hay por usted alguien más importante que Dios, levanta la mano a ver. No hay nadie como Dios tan importante para mí, no lo hay. Aleluya. ¿Se escucha la guitarra allá o no? Sí. ¿Sí? Aleluya. No hay nadie como Dios tan importante para mí. No hay nadie que me brinde un amor tan ideal. No hay nadie como Él que pueda mitigar las penas que salen del corazón. Cuando llega el pesar, Cristo me viene a consolar. Cuando me encuentro enfermo, Él me da la sanidad. Él es la esencia pura de la vida y el amor. Él es la esencia pura de la vida y el amor. Él es la esencia pura de la vida y el amor. No hay nadie como Dios, hablando de sinceridad, en él no encontrarás hipocresía y falsedad. No hay muda y saer, es el mismo día ayer, de hoy y por toda la eternidad. Palabras ya no hay para expresarme de mi Dios, sus maravillas son incumperables para mí, si las quiero contar. No podré terminar, pero pienso y le tengo que alabar. ¿Cómo podré olvidarlo si él es todo para mí? ¿Cómo podré negarlo si vive dentro de mí? Él es la esencia pura de la vida y el amor. Por él existes tú, por él existo yo, por él subsiste el mundo de hoy. Por él subsiste el mundo de hoy, por él subsiste el mundo de hoy. Aleluya, gloria a Dios, por su misericordia existe este mundo. Aleluya. Nunca han decaído para con nosotros, aleluya. Bueno, estamos contentos de verdad, veo que la iglesia ha crecido, sigue creciendo. Ya no cabían, ya no cubrieron allá y ya están aquí en un lugar más amplio. Dios está haciendo obras maravillosas, aleluya. Gloria a Dios, aplaudamos a Jesucristo. Bueno, en nuestro ministerio de tantos años estamos cumpliendo, estamos cumpliendo 20 años y durante todo este tiempo Dios nos ha regalado tantos, tantos temas, temas hermosísimos, tantos, tantos, de variadas ocasiones, pero siempre los temas que hablan de la grandeza de Dios nos encantan más todavía, aleluya. Como a este que ya lo cantamos alguna vez aquí, pero nunca me canso de cantarlo porque dice, creo en ti Señor como creo en el sol que me da su calor, aleluya. Siento bien hermoso, vamos a cantarlo. Creo en ti Señor como creo en el sol que me da su calor, creo en ti, oh bendito Jesús, no esperabas tu amor, creo en ti porque si no creyera mi alma muerta en afuera y en mi vida no habría ni la luz ni el amor. Creo en ti Señor como creo en ti, oh bendito Jesús, creo en ti, oh bendito Jesús, creo en ti, oh bendito Jesús, creo en ti a pesar de las dudas, a pesar de la ciencia, a pesar de mi mismo, creo en ti. Si mi fe languidece cuando casi se extingue, oh Señor creo en ti, oh bendito Jesús, creo en ti, oh bendito Jesús, ¡Creo en ti! ¡Creo en ti! ¡Ha olvidado la belleza de tu mala creación! ¡Creo en ti! ¡Cuando escucho el rey de tu gente feliz! ¡Creo en ti! ¡Si percibo las quedas de los míseros farias! ¡Que hasta a ti se acercan en sus ansias de amar! ¡Creo en ti! ¡Pues veniste en tu mano! ¡Cuando yo estaba solo! ¡En mis densas tijeras! ¡Creo en ti! ¡Porque tú eres el fuego! ¡Que calientas mi alma! ¡Con tu orgullo y agua! ¡Creo en ti! ¡Creo en ti! ¡Señor Jesús! ¡Que otros se burlen! ¡Que un iluso me juzguen! ¡Oh Jesús! ¡Creo en ti! ¡Creo en ti! ¡Creo en ti! Creo en ti Creo en ti ¡Aplaudan a Jesús! ¡Aplaudan a Jesús! ¡Qué lindo es que bendió, ¿sí o no? Pero lo más lindo es creerle a Él Creer en sus promesas Crear en esa esperanza De la aventurada que nos permite Y que fortalece nuestra fe para llegar a Sion ¡Aplaudan a Jesús! ¡Amen! ¡Gloria a Dios! ¡Amen! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Cuando estábamos muy pequeños Yo recuerdo que Bueno, siempre me encanta hablar mucho de mi papá Porque me quiero mucho, de verdad Ya murió, durmió en el Señor Y yo recuerdo que papá siempre Antes de entregarse al Señor Era un hombre muy cruel, muy tremendo Compraba una pelea para pelearla Y para ganarla Nunca la perdía Y yo recuerdo que en mi casa no había paz No había No había alegría en mi casa Era un ambiente oscuro Un ambiente que no tenía nada, nada de bueno Pero el día que llegamos a la iglesia Al nombre de Jesucristo En Colombia llama la iglesia patecostal unida En nombre de Jesús Yo recuerdo que aquel día Yo fui con papá y con mi hermano Y miré que todo era diferente Y noté una diferencia entre la católica y la patecostal Y yo dije que algo diferente Yo estaba, tenía seis ajitos Y para mí una sorpresa más grande fue cuando Papá pasó adelante y entregó su vida a Jesucristo Y yo vi que lloraba y lloraba Y yo dije, bueno papá Es tan macho que es, está llorando Y Jesucristo estaba derritiendo Y transformando su corazón Lo mal lindo de todo es que después de aquella ocasión En mi casa todo cambió Ya se acabaron los maltratos para mamá Todo cambió en mi casa Y yo me di cuenta que el único que puede cambiar un corazón Se llama Jesucristo Aleluya Cambió a papá, cambió a mamá Cambió a mis hermanos Y esta mañana también te puede cambiar a ti, amigo Amén Aleluya Este tema muy lindo Una balada latinoamericana que me regaló Escúchenlo, es un tema bien hermoso Si me preguntan que quién ha cambiado mi vida sin tan De repente Responderé con el alma que fue Jesucristo Que cambió mi suerte Que la alegría que ahora siento Es porque vive aquí en mi mente Y que si hoy vivo contento Es porque Dios Quiso mi alma salvar Para mí fue una experiencia muy triste vivir En el mundo sin Cristo A cada paso quebrado sentía Que mi vida iba rumbo al abismo Las diversiones no llenaban El gran pasión de mi alma Solo Jesús con gente y calma Te puedo dar la vida y la libertad Hay de aquellos que divagan pensando Que el mundo los puede salvar La salvación de la salvación de las almas Solo en Jesucristo se puede encontrar No vayas más en el pecado Ven y reposa en el confiador Aléjate del mundo malo Ven a Jesús y tendrás la redención ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bueno Pasaron los años, los años Y papá fue un hombre fiel a Dios Y era lindo verlo ir para la iglesia Venlo ir para la iglesia Con su guitarra y cantando especiales Iba a los cultos, a domicilio, a las células Y con su guitarra cantando Y nos enseñó a tocar la guitarra nosotros Y aquí estamos, vea Pero lo más que me han dado a todos es que No esperábamos que un día Un carro lo fue a golpear de una manera tan tremenda Que le quitó la vida Y para nosotros fue tremendo Porque después de que estaba tan bien Verlo agonizando en el lecho Y despidiéndose Y diciendo a los hijos Dios me bendiga Nos veremos allá en el cielo Y yo les confieso Que yo no pude ver Cuando estaba agonizando Me metí en mi puerta a llorar Y... Pero esa esperanza Que me alentaba Mi corazón me ayudó mucho Para pasar aquel momento tan amargo Y sé que durmió en el Señor Y que allá en el cielo Nos vamos a ver con Él Y nació un tema Un tema muy bonito Vamos a compartir un pequeño pedazo Ese tema Que yo compuse En medio del dolor Porque le cuento que Padre Hay que amar a los padres Honrarlos, amén 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 Por la gracia de Dios Yo tengo un dulce hogar Hogar donde mis padres Me enseñaron a amar Mi padre me enseñó Una buena moral Mi madre me ha enseñado Que el temor a Jehová Pero la vida trae Nuevas dudas de aceptar Cuando viejos pensamos Perdimos a papá Yo recuerdo en los brazos Que la muerte se encontraba Le dije un alza Luego nos veremos allá Para el cristiano fiel Es hermoso saber Que al morir en esa carne Triunfa lo espiritual Y aunque queda el dolor De la separación Tenemos la esperanza De la resurrección Que tuviera la gracia De tenerlo por la casa Cargando sus nietitos O hablando con mamá Pero tengo en mi alma Pero tengo en mi alma La certeza Que un mañana En el azul celeste Voy a ver Por la paz Por la paz Aleluya Y esa esperanza Nos orienta a continuar Y hacerle fiel Cada día Con más fuerza Amén ¿Tenemos una vuelta y cortamos? Motivo Alegre Motivo de gratitud Vamos a ensayarlo Bien bonito No tengo motivos Para ni negar Cuando estoy en prueba Su dificultad Porque son malas cosas Que Cristo me da Cada tema de nosotros Tiene un motivo Por el cual Se compuso Este tema Recuerdo que teníamos Llegamos del Japón Llegamos del Japón De un tremendo Una gira muy bonita Por Europa Y Asia Y llegamos a casa Y fue tremendo Porque encontré Bueno Mi hogar estaba bien Pero Llegó una prueba Al negocio que teníamos Nos sacaron mucho dinero Y parte del dinero De la gira Se fue allí Casi todo mi dinero Se fue allí Y De una manera absurda Que hasta ahorita No entendemos Y yo Estaba tan triste Tan triste Llevar dinero Para invertir Y no La plata se fue Y me senté En mi sala A pensar A pensar Ahí en mi casa En Colombia Y cuando de pronto Nació este tema Me llené de alegría Dije No tengo motivos Para renegar Cuando estoy en pruebas O en dificultad Pues son más las cosas Que Cristo me da Motivos grandiosos Son las bendiciones Que Cristo me da ¡Aleluya! Motivos grandiosos Son las bendiciones Que a diario me da ¡Aleluya! Para los próximos Lo traemos Bueno Cantamos un alegre Una vez pas ¡Alegre! ¿Alegre? ¡Alegre! Bueno, pero ¿cuál? ¡Colombia! ¿No de Colombia? ¡Quiero que nos damos paz! ¡Aleluya! Hay uno muy bonito Que dice Que dice Bueno, no están los CD Cuando hagan la línea Para comprar los CD No lo pidan No está ahí ¡Aleluya! Colabore con los ministerios cristianos ¡Aleluya! ¡Aleluya! Este ministerio Como el de nosotros Y algunas otras personas Dependen de la venta De la música Y de verdad Que es una bendición Cuando usted compra su CD Y lo lleva a su casa No lo copie En la computadora ¡Aleluya! Esa es piratería A bajo nivel Y los cristianos No hacemos eso ¿Ya? Eso está mal Es un pequeño regaño santo ¿No? Vamos a llamarnos A cantar este tema No está decidido Pero muy alegre Me gusta mucho Porque es un tema evangelístico Y bueno, escúchenlo Muy bonito Tipo vallenato ¡Bravo! La verdad Una vez caminando Pero muy großen Una vez caminando Y una vez Esa voz Pideciéndote ¿Quién más? Era la voz Era la voz de Dios Era la voz de Dios Que yo no quiero escuchar Era la voz de Dios Era la voz de Dios Era la voz de Dios Que yo no quiero escuchar ¡Gracias! 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 Un aplauso a Cristo que viene a todos. ¡Gracias! ¡Gracias a todos! Dijo el salmista, mirar, bendecir a Jehová, todos vosotros, el pueblo de Jehová, los que alaban y adoran su gran nombre, la casa de Jehová. ¡Aleluya! Vamos a levantar nuestra frente de un día a nuestros hermanos que nos han visitado. Un aplauso a ellos, hermanos, una vez más. Gracias a todos los proyectos que han tenido.